Hola chicos y chicas, ya avisé en Instagram que me iba a conectar por acá para conversar con ustedes sobre por qué, por qué este eclipse que viene de luna llena en Leo este viernes es especial. Tengo muchísimo que decir acerca del evento del eclipse, precisamente por eso mañana miércoles a las 3 de la tarde, hola Miami, voy a tener una clase en línea en Exclusive Access. De todas maneras, como tengo tanto para compartir, no me resta ni me suma, más bien creo que les suma a ustedes tener conciencia de por qué el eclipse es positivo. Primero que nada, los que tienen tiempo siguiéndome saben que tengo cero interés en ponerle esplenda por encima de las palabras para que ustedes tengan como una expectativa de este evento y piensen que las cosas les van a caer del cielo porque saben que no manejo la astrología de esta forma, sino más bien con el trabajo interno. Quien busca adentro y sabe que adentro están las respuestas y que debe hacer trabajo espiritual para revelar esa luz, tiene el mérito de encontrarlas. Y así manejamos todo, sobre todo aquí porque yo parto de astrología mezclado con cabala. Pero este eclipse realmente tiene muchísimo potencial. Es un eclipse que principalmente, presten atención, Astrofax número 1, se da en un gran trino de fuego. Los trinos son ángulos de 120 grados, en español es energía muy fluida, que nos está diciendo, mira, tú fluye con esta energía, se requiere tu participación y como es de fuego, tu acción. Como el punto más importante de ese gran trino de fuego es la luna llena estando en Leo, se sigue acción que va impulsada por el corazón. Y se los mencionaba ayer, vamos a ver que las personas están siguiendo el impulso de su corazón, el sol está en acuario y nos puede parecer que la persona está actuando de manera errática, pero en verdad la persona está siguiendo lo que siente y está buscando liberarse de una situación estancada, que es uno de los principales highlights de ese eclipse, Astrofax número 2. Es un evento que nos hace sentir que un obstáculo ha sido removido del camino y podemos, con impulso, ir hacia donde estábamos planificando que es lo que nos hace latir el corazón. No siempre es delicioso, a veces puede ser un poco doloroso, porque implica dejar algo atrás. Si yo sigo lo que quiere mi corazón, lo que ama mi corazón, a lo mejor implica dejar una carrera en la que tenga invertido dinero, tiempo, años, emoción de mis padres, a lo mejor me toca dejar una ciudad. Y les digo, Astrofax número 3, no se trata de que el viernes en la noche algo va a suceder. Lo expliqué muy claramente en el horóscopo extendido esta semana. Este es un horóscopo de los próximos 6 meses. Y aquí muchas personas dicen, ah, va, tengo que esperar, qué sé yo, a julio, agosto, que esto pase. No, porque el periodo más concentrado de la energía es, por supuesto, la semana antes del evento, el momento del evento, y sobre todo dos semanas después del evento. Seguimos en temporada de eclipses. Los eclipses siempre vienen en pares y cuentan una historia. Y esto lo expliqué en el horóscopo de febrero, que significa tener un eclipse en tu zona Leo y en tu zona Pisces en esta temporada. Pero les digo esto de que no esperen de que el viernes en la noche suceda algo, porque puede ser que ya sentiste la energía del eclipse la semana pasada, puede ser que lo sientas la semana que viene, pero bien es cierto que cuando lleguemos a agosto, que es cuando viene la segunda temporada de eclipses, lo que les estoy comentando en el horóscopo extendido y lo que vamos a trabajar mañana, en esa clase en línea, lo van a ver manifestado. En su más alta energía o en la energía más baja, depende de qué tan interesados estén ustedes en revelar esas respuestas y en seguir su corazón, porque es cierto, no todo el mundo tiene el coraje, palabra clave del eclipse de un ayer en Leo, no todo el mundo tiene el coraje de seguir lo que pide su corazón. Muchas personas dicen que quieren ser liberadas o que quieren ser libres, pero no les gusta el proceso de liberación. Busca en el artículo 10 leyes espirituales para liberarse, para que entiendan de qué se trata. Muchas personas dicen que quieren cambios, pero cambios que les convienen, y a veces los cambios más grandes de nuestra vida nos ocurren. En verdad los estábamos buscando, los estábamos manifestando, pero como endosamos responsabilidad decimos, me ocurrió, pero siempre revelan mucha luz. Muchos decimos que queremos seguir nuestro corazón, pero pregúntense en este momento, si yo he de seguir mi corazón, he de seguir algo que he tenido guardado en mi corazón por mucho tiempo, ¿qué tendría que dejar atrás? Incomoda comodidad. Muchas personas no quieren dejar atrás algo en lo que ya están, como leí por comentarios, mal acostumbrados. Entonces es importante saber que es un eclipse positivo, porque este trino de fuego nos impulsa la acción. A muchos quizá de manera errática, y lo vamos a ver no la semana que viene, sino la que viene arriba, que es la del 20 al 23 de febrero. Ese es el momento en que más vamos a darnos cuenta que las personas están tomando acción errática, y quizás muchos de ustedes dicen, yo no creo que eso tenga que ver con el eclipse. Y de una vez les estoy diciendo, tiene que ver directamente con la energía del eclipse de este viernes en la noche. El eclipse se da también en lo que se llama un rectángulo místico. Está como particular que se estén alineando los planetas de esta manera, para que todo se dé de una manera tan fluida. Es como, ¡guau! Este es el típico caso de la persona que decía, detesto este trabajo, si no estuviera este trabajo, si no estuviera este colega, si no estuviera este jefe, todo me estaría saliendo bien. De repente se va al trabajo, se va al jefe, se va al colega, y es cuando tú quedas como, ¡ah! Y ahora que se fue, tengo que demostrar que, de verdad, ese era el obstáculo. Entonces, ahora sí puedo hacer lo que puedo hacer. Lo que pasa muchas veces es que el obstáculo se remueve, el milagro se da, y te das cuenta de que no era ese el obstáculo, sino un obstáculo mental, una estructura mental que tenías. Y las estructuras son artificios, nosotros las creamos. Ustedes ven un pajarito, ven un perro, ninguno de ellos tiene estructura, sencillamente es. Entonces, nosotros nos creamos estos marcos porque es una manera de generar resultados. Y al ser humano le encanta generar resultados. Entonces dice, esto me sirve, así que voy a seguir haciendo, haciendo, haciendo. Lo que me lleva a otro astrofac muy importante, que voy a trabajar mañana en la clase en línea. Y también a lo largo de las semanas, porque Júpiter está retroalgo y tiene mucho que ver con relaciones de pareja. ¿Cuántos aquí tienen un marco de referencia, un sistema que le funcionó antes, con ciertas parejas y en este momento ese sistema no está dando resultados? Porque un punto importantísimo de este eclipse, que es un eclipse de luna llena, que es decir, emocional, en Leo, sino del corazón, es un cambio en la dinámica de pareja. Y esto tengo mucho tiempo conversándolo con ustedes. ¿Por qué es parte del eclipse también? Porque al momento del eclipse, Júpiter, retrógrado en Libra, va a estar en trino al Sol en Acuario y en sextil a la luna llena en Leo. Es decir, está conectado por las dos puntas, por los dos luminarios del evento. Y Júpiter dice, voy a demostrarte qué tanto has trabajado en la zona Libra de tu rueda zodiacal de septiembre hasta acá. Entonces muchos que han trabajado realmente en cambiar la dinámica en sus relaciones, van a darse cuenta que hay un resultado positivo, pero empieza una aceleración con un plan de pareja, que es importante que ustedes entiendan. Astrofax número 4, Júpiter, retrógrado, nos dice que no va a haber crecimiento. Crecimiento sea de otra forma. Y eso lo expliqué en el clima astrológico del día de ayer, que subí esta mañana en Facebook. En la página de mi página he subido muchísima información de todos estos eventos, porque están pasando tantas cosas. Y quiero que entiendan que todo está entrelazado, que me importa que la correspondencia sea clara. Así como hablo mucho de, tenemos que aclararnos, para comunicarnos, me he puesto en la tarea de que sea de la misma forma para ustedes, que también tenemos una relación importante. Ahora, habiendo explicado esto, tengo cinco preguntas, o mejor dicho, cuatro preguntas y como un comentario que quiero aclarar. Una de las preguntas es, ¿qué pasa si el eclipse de luna llena cae sobre mi luna natal? Hmm, naciste con la luna en el grado 20, 21, 22, 23, 24 del signo Leo. Porque si es así, es cierto, el eclipse de luna llena cae sobre tu luna natal. Donde tenemos la luna en nuestra rueda zodiacal, nos indica qué es para nosotros amor, qué es para nosotros alimentación emocional, qué es un eclipse de luna. Vemos la luna, no la vemos, la volvemos a ver. Hay como una integración de lo que necesitamos a nivel emocional. Es una situación en la que puedes haber estado confundida, pero date cuenta que en los últimos seis meses tú has estado tratando de buscar información o has tratado de entenderte emocionalmente y ahora es como que te cae el 20 y te cae de una. Esto implica desde un cambio drástico en la alimentación a un cambio drástico en cómo te alimentas, a un cambio drástico en tus relaciones, el inicio de un ciclo emocional sumamente importante porque vienen más eclipses Leo Acuario hasta enero del 2019 que van a traer o van a coincidir con ese momento en que tú dices, ese fue el periodo de tiempo en el que cambié la relación conmigo misma y en el momento en que manifesté esa relación de pareja o una relación sumamente importante para ti. También viene siendo el momento en que te cae el 20 de cuál es la energía baja de tu luna en Leo que puede ser drama, puede ser llamar la atención sin los motivos adecuados y te das cuenta que esto estaba entorpeciendo la manifestación o el encuentro con ese Twin Flame o Karma Mate si es por ahí por donde vas en tu vida que te va a enseñar muchísimo. Dos, ¿varía el impacto si el eclipse es de sol o es de luna? Sí, varía mucho porque un eclipse de luna es un cambio en nuestros patrones emocionales. Un eclipse de sol es un cambio en el ego. Nos damos cuenta de que algo del ego ha sido eclipsado. Cuando digo algo del ego quizás las personas cabalistas o las personas que manejan el ego a nivel psicológico no entienden y dicen esta tipa está loca. A nivel astrológico que se eclipse el sol es como que se eclipse una de nuestras etiquetas. Soy venezolana, soy mujer, tengo 33 años, estoy en pareja. Una de esas etiquetas que utilizamos para la identificación se eclipsa. Y se eclipsa porque nos estábamos agarrando de esa etiqueta para decir esta soy yo. Tú eres mucho más que eso. Entonces hay que remover esa etiqueta del ego para que te des cuenta de todo lo que puede ser. Y es un área o una etiqueta en la que ya estabas demasiado cómoda y por eso no estabas invertida en tu crecimiento. Entonces, el eclipse que viene este viernes es de luna. Es un eclipse que nos trae un cambio emocional. El eclipse del 26 de febrero es de sol. Es un eclipse en el que se disuelve porque es en Pisces el eclipse. Una etiqueta del ego para que te des cuenta de algo que puede ser que va en sintonía con un sueño, con un emprendimiento, con una relación, un sueño que has estado trabajando del 2015 hasta acá porque ese ha sido el periodo de los eclipses Virgo-Pisis que ahora llega a su final. Tres, me preguntaron sobre trámites y sobre documentos. Júpiter es el planeta que rige las leyes, los trámites, los documentos y está en Libra que es un signo que tiene energía legal. Saturno en Sagitario también está manejando esta energía. No voy a decir que es natural y tampoco voy a utilizar la palabra normal. Coincide con un periodo de Júpiter retrogrado o de Saturno retrogrado el atraso en trámites legales. En este caso, el atraso número uno en planes como por ejemplo de casarte, atraso en lo de bueno, tengo que divorciarme y después casarme con otra persona, el atraso en un documento legal por ejemplo para adquirir la casa es un plan de dos, más que un plan de visas o un plan de asuntos legales de este tipo como las visas. Ahora cuando Saturno empiece a retrogradar esto sí se puede atrasar. Júpiter retrogrado nos da el chance de decir con este abogado no me está funcionando o este tipo de trámites no me están funcionando y como Júpiter está en oposición a Urano, ¿cómo puedo reinventarme? Mercurio acaba de entrar en acuario así que vamos a encontrar soluciones diferentes outside the box. Así que a lo mejor quieres asesorarte con otra persona pero no caigan en esa mentalidad de que Júpiter retrogrado se atrasó esto ya se echó todo a perder porque como vemos las cosas es como experimentamos las cosas así que mucho cuidado a lo que le das poder con tu mente. Júpiter retrogrado y el amor Júpiter no rige el amor Libra tampoco rige el amor Júpiter retrogrado en Libra no se trata de ya no me quiere se acabó el deshojar la margarita eso lo vamos a trabajar con Venus retrograda Júpiter retrograda es que planes en asociación colaboración o pareja están poniéndose en stand by por si acaso hay un desbalance yo estaba poniendo mucho tú estás poniendo poco yo estaba como sabes fría ante tus estímulos y ahora me doy cuenta que si estoy enganchada es como que necesitamos encontrar balance en una situación de dos y eso es lo que estamos trabajando y para eso tenemos que reforzar la herramienta de la comunicación y entender que queremos también encontrar balance en la relación con nosotros mismos y es lo que voy a estar trabajando en clases de coaching a lo largo de los próximos meses en el Exclusive Access en relación a Júpiter retrogrado en Libra por último Galentines ya saben que el 14 de febrero viene Valentines Valentines es una fecha creada por el hombre pero de todas maneras en celebración del amor propio y porque siempre aquí a través de mi página y bueno gracias a Dios con el equipo de trabajo de Mujeres Hermosas con el que cuento quisimos tener este impulso esta iniciativa de una celebración del amor propio y del amor entre amigas porque también por ahí viene el día de la amistad entonces está Galentines el Galentines astral por mi parte me toca pasar mucho el tiempo en consultas y trabajando pero las chicas del team están organizando algo muy bonito y lo vamos a celebrar el jueves y vamos a querer compartir todo con ustedes para que el fin de semana las que quieran ponerse a la labor de organizar su Valentines su Galentines tengan ideas novedosas para que también podamos ser parte de esta celebración del amor propio mientras Júpiter está retrogrado mientras Venus está a punto de retrogradar porque en los próximos meses vamos a estar trabajando mucho con ese hashtag de Love Yourself More de Amate Más así que estén muy pendientes de todo lo que va saliendo en Astral Facts en sus Stories y todo lo que con mucho cariño compartimos con ustedes ahora bien les deseo una feliz noche de martes y no me voy sin comentarles que en breve voy al cumpleaños de una de mis mejores amigas y voy a hacer un Facebook Live y también un Instagram Live porque es divertidísimo preguntarles a ellas por sus signos cómo están cómo van y sé que las chicas que están aquí escuchando que son parte de la Exclusive Access les encanta ponerle cara a muchos de los ejemplos que les explico para que vean cómo de verdad esto está pasando se está viviendo y no son creaciones que hago solamente para que ustedes entiendan sus horóscopos es divino cuando ustedes dicen ya sé quién es la del ejemplo y pueden ser parte de todo esto porque eso es lo lindo de tener una marca personal que es tan personal que ustedes realmente pueden sentir que tienen acceso y que son parte que tengan linda noche y que descansen